A ver... Yo he acompañado varias veces a varios... El que mejor ha acompañado es Radito de Málaga. ¿Y ese no ha grabado discos? A ver, explícame usted sobre... Yo no sé si... Explícame usted sobre ese que toca la guitarra, ese que está ahí que usted sabe quién es. A ver, explícanos. Radito de Málaga. ¿Y no ha grabado discos por ahí en ningún sitio? Yo no. Ese es el que toca la guitarra. Si yo no he grabado, no más que con... No, no. Con la guitarra esa que... Realito de Málaga. No. Si yo no he grabado, no más que... Con... Con sabica. Con sabica. Por exclusiva. Por exclusiva. Bien. ¿Cómo vino eso de la grabación? ¿Cómo se tragó? ¿Cómo vino lo de la grabación? Usted estaba trabajando... Aquí, en Maldí. Y me dice sabica, ¿no? No, 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 sabica yo. Eso dice... Sí, porque... Pero cuando le avisan para grabar... No, no, así... Entonces a usted le... La casa. Que la vez... 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 Que la vez que se marchó... Fuimos a Barcelona... A grabar... ¿Sabes? Y nos quedó un disco... Por grabar... Y ese... Y lo grabamos aquí... En la calle La Vallesta... ¿En Madrid? Aquí, aquí, en Madrid... Se grabaron aquí cuatro, ¿no? Allí... Allí los cuatro... Y el otro... Ahí en la calle La Vallesta... Allí... En la... Que se llama eso... De esta... De la... De... De la... De la... De la... De la... De la... De la... De... De la... De la Telecomica... Allí en el que está tú... Pepe, y... ¿Por qué no vinieron más discos luego? ¿Por qué no grabaron más discos? ¿Por qué no se grabaron más? A ver... No hubo más oportunidades... No le hicieron más... No te digo... No te digo así... Que vino la guerra... Y se... Se llevaron con... 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 Mi... Mi hijo se grabaron... En cera... ¿Sabes? En cera... En un... Con... Con... Un mayor boquete... En 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 un mayor boquete... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!